Bienvenidos, hola soy Ed Hoy vamos a probar Flamenchi de curry A ver que tal esta amigos A ver que sabe esta sopa Como saben me encanta Se esta probando comida Y cosas raras asi Asi que veamos Vamos Hirviendo el agua Veamos que trae esto adentro Mira asi Bastante rapidito Esto como de hongo Y trae Pues la salsa de curry Permitame que abro esto No se puede abrir Hay otro video Voy abierto Voy a espacir esta Salsa de curry Que rayos que si es negra Oscura se ve rara Esto es curry De hecho huele bastante a curry Me he embarrado hasta los dedos Se siente como si fuera aceite Sopa Sopa Espero que sea buena Bastante buena pero Esta picosa Para eso Se puede hacer una broma Que ahhh Me he cortado el dedo 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 Vean Vean Todavia Que me lave Las manos Ahora procederemos a apagar esto No queremos quemar Hasta la madre El agua ir rompiendo Ir rompiendo Pero si lo puedo hacer con una mano Pero si lo puedo hacer con una mano No Uff No me quiero quemar Ya listo Esta Dejar en reposo unos minutos Que se cosa bien Todavia creo que me quedo los dedos manchados Esto de que dice curry Ahora hay que esperar algunos quizas 3 minutos Para probar a ver que tal sabe esto A ver este invento Siempre me gusta probar las cosas chinas Todas las sopas Ramen De esa marucha Todas las cosas Y a veces le agrego Tomate Le agrego zanahorias Etc Y le hago Más Variada Amigos Habrán pasado los 3 minutos Y vamos a proceder a probar A ver Que tal esta Aquí esta la sopa A ver si Ya se ve Cocida Ya esta bastante suelta Blandita Parece como que le faltara un poquito Pero Igual quiero probarla A ver A ver que tal esta A ver si realmente es buena Todo Bueno no me ha salido como quiero Pero igual Veamos A ver que tal amigos Esta 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 cosa Sabe bastante buena Pica Tiene bastante picante El curry Hace bastante efecto Mira así rojo Puro 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 chile Puro curry Esta bastante deliciosa No esta mal Eh Aún no encontraste De lo que trae Que sera esto Quien sabe Que sera esto Quien sabe lo que nos estamos comiendo Pollo supuestamente Hongos No Pues esta mal Pues me gusto Esta bastante amigos Nada Hasta aqui este breve Video de comida Tipo vlog Hola soy Ed Oficial Si te gusto Suscribete al canal Y hasta el proximo video amigos Pollo 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 Pollo